Este video que estás a punto de ver forma parte de nuestro especial de 31 videos que iremos subiendo a lo largo de octubre en nuestro especial tradicional anual de 31 días de terror. En el título encontrarás a qué día se referencia este video y si es el primero que ves o quieres ver el resto no dudes darte una vuelta en su propia lista de reproducción ubicada en el canal. Yo toca hablar de una de las películas más aclamadas en su momento, para unos justificado, para otros sobrevalorado. Pero sea lo que sea tu postura, te daremos por qué The Witch merece estar en este listado. The Witch, dirigida por Robert Eggers, nos narra cómo una familia en los años 1630 se ve forzada a huir de su villa después de que su hija mayor es acusada de brujería. A pesar de ser falsas estas acusaciones, la familia se retira al bosque a vivir a una casa apartada de la sociedad. Los problemas empezarían cuando una verdadera bruja empieza a acechar a esta familia y será labor de que se unan para lograr darle sentido a un ataque religioso y místico que amenaza con asesinarlos a todos ellos. Si sueles ver nuestros videos, espero no hartarte con la siguiente frase que diré. Pero, lo siento, además no hay mejor momento para hacerlo que en este especial de 31 días de terror. Y es que el cine de terror va pasando por diversas corrientes a través del tiempo. Todas influenciadas por el contexto social que se vive en su momento. En los 50s, el cine negro. Finales de los 70s y 80s, slashers a más no poder. En los 90s, las películas espirituales. En los 2000s, una mezcla de todo esto mientras se va asentando las bases para el fanfuras y el terror mediático. Terminando en la actualidad con una mezcolanza de décadas de géneros y subgéneros. Y si tuviera que decir en qué corriente nos encontramos ahorita, creo que no podría decir una predilecta. Por lo que sí pienso que puedo asegurar ya, es que el cine de terror contemporáneo se ha dividido ya en dos vertientes. En las que por ahora llamaré terror comercial y terror minimalista. Donde por terror comercial creo que sabes bien de qué hablo. De las mil películas de Annabelle que existen. Que mínimo se tiene un film de terror al mes en cartelera. Y muy probablemente veas en él montonales de jumpscares. CGI media non y que seguramente la trama girará en torno a un demonio o un fantasma. Y no todas estas películas son malas. Tenemos buenísimas como It, A Quiet Place o La Autopsia de Jane Doe. Que justo fueron hechas con un enfoque mucho más comercial. Y con su enorme presupuesto realizadas de una manera idónea. Que se les puede considerar verdaderos films de terror y no un jumpscare barato. Y entonces por otro lado tenemos el terror minimalista. Estas películas sencillas, tramas no ostentosas ni que darán sustos por los primeros 40 minutos. Pero que no por ello debes subestimarlas. Sino que a manera de thriller irán construyendo toda una atmósfera y narrativa. Esperando explotar y dejarte boquiabierto. Que sea un film que genuinamente te perturbe. No por gore ni impulsivo. Sino que estés viendo algo que sintieras que incluso está mal de ver. Este tipo de historias simples pero tan, tan entrañables. Que a lo mucho nos llegan dos al año. Y hay grandes ejemplificaciones de películas de este nicho. Y yo creo que una de las mejores es The Witch. Y no me dejarás mentir. La primera pintada de la película no pasa absolutamente nada. Vemos a la familia moverse, adaptarse a su nueva vida. Y acompañado de una hermosa fotografía. Vamos empatizando con todos los integrantes. Y justo cuando todas las piezas ya están armadas. Y como espectadores sabemos que debe pasar algo. Empiezan poco a poco suceder de las escenas más perturbadoras que he visto. En una película por cómo son ejecutadas. Y qué mejor manera que usando la mitología de las brujas. Un tema que por generaciones sigue siendo místico, misterioso y tabú en algunas sociedades. Y es que The Witch respeta perfectamente eso. Respeta esta aura siniestra que rodea la mitología de la brujería. Y en cómo uno como persona normal, si se hubiera sumergido en esas situaciones. Puede ir cayendo poco a poco hacia la locura. Con una escalada de suspenso que en los últimos 15 minutos querrás dejar de ver la pantalla. Pero que aún así sigues viéndola porque necesitas saber cómo termina. Y una vez que lo hace, ya no hay marcha atrás. Porque incluso para los más religiosos como los protagonistas. Se verán en duelo en una desesperación de abandono ante cosas que no entenderían del todo. Y que un simple film retrate tanto de una manera tan poderosa que una narrativa igual de sencilla pero audaz es de apreciarse. Es por ello que no solo The Witch es una fiel merecedora de estar en este listado. Sino que es una película obligatoria contemporánea. Para este cine minimalista de terror que muchas veces puede resultar mucho más perturbador que cualquier blogposter que se haga. Y si tú ya la viste, ¿qué puedes decir de ella para los que aún no la han visto? Te leemos en los comentarios. Y esperamos que te haya gustado este breve video aparte de nuestro especial de 31 días de terror de octubre. No olvides darle like y activar la campanita para que estés enterado de cuando salga la siguiente recomendación. Yo soy Rorschach y nos vemos mañana con la siguiente película aquí en The Watchtower.